Digital ciento dos nueve presenta el más grande Impresionante El evento digital Con la presentación de Break Vivo en peligro y otra vez Todavía no por la línea de fuego me besan Rayleigh No te prometo amor eterno Porque no puedo Alexander Hacha Amiga Si te acercas otro poco no resistiré Los Clapsons Hey relájate, escucha mi canción Deja que te llegue el corazón Mercurio Así te deseo De noche te sueño amor Motel Tal vez quisiera Buscar sin abusar La mentira Río Roma Pero al fin te encontré Me encontraste tú Calimba Hoy piensas en la soledad Entre mis brazos aún están Jessie and Joy Nuestro amor sabrá chocolate Yurem Sobimos por serte Sobre la diferente Tienes que vivirlo Octubre diecinueve Arena Monterrey El evento digital Impresionante Número Sigue ¡Gracias! Sigue